Cambiando de información, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro empresas chinas por el tráfico de fentanilo. En concreto, acusa a estas compañías y a ocho personas también de nacionalidad china de enviar los precursores químicos tanto a Estados Unidos como a México para fabricar fentanilo. Señalan que estas compañías venden sus productos al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. La acusación señala que las cuatro compañías sabían que sus productos se utilizarían para fabricar fentanilo que sería traficado y distribuido hacia los Estados Unidos. La directora de la DEA, Ann Milgram, dijo en esa misma conferencia de prensa que durante las investigaciones decomisaron más de 200 kilogramos de precursores químicos de fentanilo. Dijo que con esa cantidad podrían elaborar dosis suficientes para matar a 25 millones de estadounidenses y mandó este mensaje. La dos carteles que están responsables por el influxo de fentanilo en los Estados Unidos, el Sinaloa y el Jalisco, trabajan con compañías chinoamericanas basadas en la República República de China para obtener sus materias. Sabemos que los crímenes están mirando. Aquí es nuestro mensaje a ellos. Hay más malas cosas que vienen. Con cada investigación, con cada indictment, estamos después de ti. Y no nos arrepentirán hasta que esta crisis se termine. Eso en Washington. Aquí en México, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que no basta solo con frenar el tráfico de fentanilo. Reconoció que Estados Unidos también debe hacer más por detener el flujo de armas hacia México y dijo esto. Que lo que estamos haciendo ahora en la relación, en lo de la seguridad, en esto del fentanilo, nunca había pasado. Entonces, estamos en unos momentos históricos y tenemos que aprovechar el momento también para tener resultados en esto del fentanilo. Nosotros tenemos responsabilidad también de parar el flujo de armas hacia México. Llevamos una coordinación que nunca se había visto entre México y los Estados Unidos. Por cierto, temprano el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció la creación de una coalición mundial para combatir las drogas sintéticas, particularmente el fentanilo. Dijo que el 7 de julio se va a realizar la primera reunión virtual para atender el tema. Más tarde, durante una participación que tuvo en la Organización de Estados Americanos, el secretario Blinken agregó. Hoy, lanzamos una nueva coalición global para abordar las peligros de salud pública y las drogas de seguridad posadas por la producción y la traficación del fentanilo y otras drogas sintéticas. Nosotros encorregamos a los países de la región a nos acompañar en este esfuerzo. Pero no hay un país de nuestra hemisferia que no va a ser asesinado por esta desgracia o por las grupos de terrorismo transnacionales organizados que profitan de ello. Aparentemente con un poco de menor tensión, pero el tema del fentanilo es fundamental para atacarlo en los Estados Unidos y aparentemente por lo que estamos viendo en la acusación, pues con los discursos de lo que hemos escuchado también de parte del presidente López Obrador tomando en cuenta que pues están diciendo que de China viene y llega de manera ilegal los insumos. Aparentemente se acercan estos discursos.